Muy bien, continuemos con otro dibujo más Así es, compañeros Vamos a dibujar otro dibujo más De Yeye no Kitaro ¡Kiye no Kitaro! El Kitaro del cementerio Este chavo Que parece algo cúpero del cementerio, amigo Es el lemo más poderoso de la historia De el anime El papá de Guatamante Exactamente, es como un demonio Chica Pero creo que es usar El primero La punta final, porque esto ya está Chavillando demasiado Y nos va a traer complicaciones ¡Uy! Ya no pinta por acá ¡Papá! A ver A ver, vamos a ir por acá Que no se lo vamos a hacer Esto A ver si se está Allí a esto ¡Venga, venga, venga, a ver! Esto es ¡Nadieño! Va a mirar hacia nosotros ¿Vale? Tiene mucho cabello Muy bien, así Tiene orejas puntiagudas Tiene orejas puntiagudas Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!